La disputa por una cerveza llevó a la tumba al joven Erick Romel Santiago Martínez, mientras que su homicida, el líder sindical de la CTM, Jesús Santiago Valencia, se encuentra en prisión y bajo los efectos del auto de formal prisión, que este fin de semana le dictó el juez cuarto penal. El dirigente transportista argumentó inocencia, pero legalmente no aportó pruebas y por eso deberá seguir su proceso en condiciones que le restringen su libertad. El crimen ocurrió en septiembre del 2014 en Pueblo Nuevo. La víctima y victimarios se encontraban afuera de una binatería, donde discutieron por la disputa de una cerveza. Erick Romel desistió de una pelea e intentó alejarse, pero fue alcanzado y asesinado a cuchilladas por el dirigente de la CTM, Jesús Santiago Valencia, cuya captura fue realizada el viernes pasado y no alcanza la libertad bajo fianza. Con información de MBM Televisión.